Pues sí, gente, Aleksandr Volkanovski ha dicho que va a volver a ser campeón y va otra vez a recuperar su cinturón de campeón justamente y se lo va a arrebatar a Ilia Topuria. Pero vamos a hablar en este vídeo de por qué yo creo, en mi opinión personal, de por qué creo que no va a conseguir ya ese cinturón. Aquí abajo me dejáis en los comentarios qué pensáis vosotros y si pensáis como yo o pensáis totalmente distinto a mí. Dicho esto, empezamos a ver el vídeo, que es el vídeo oficial de su canal de YouTube de Aleksandr Volkanovski, que luego os lo dejaré por si queréis ver la entrevista completa. Yo voy a poner aquí las partes más importantes que creo yo y las que quiero hablar y por qué creo yo que no va a conseguir el cinturón de nuevo, ¿vale? Que me parece muy bien lo que va a hacer Volkanovski y creo que tiene que hacerlo y es lo que debe hacer, ¿vale? Y aquí comenta que en este momento se quiere tomar un descanso, pues bueno, para la cabeza vamos a decir, ¿no? Vamos a escuchar qué dice y luego comenta. Y sé que ya no voy a ir a la cocina del prematón, que no va a ser después de este año. Así que es perfecto. Así que ahora, se me hagan un descanso de no tener un descanso en mí de volver en la gym y de lo que me hagan, no me preocupes para irme a ir a la gym, ni nada más, ni siquiera. Creo que puedo entrenar en la vida, de mi familia, si quiero ir a ir a la escuela, voy a ir a la escuela. Voy a ir a la escuela, voy a ir a la escuela. Si quiero ir a la escuela, voy a ir a la escuela, voy a ir a la escuela con la familia. no voy a entrenar, lo mismo que si quieres ir fishing o conseguir algún contenido para ir fishing o algún aventurismo y todo eso para ustedes, yo voy a hacer eso no significa que no voy a entrenar, obviamente voy a entrenar pero voy a dejar el head rest, el entrenamiento va a ser para ser un poco de meses y es bueno, eso es lo que he estado haciendo esta semana y ha sido genial dependiendo de lo que Ilya hace vale gente, básicamente la parte importante que quieras escuchar era esa y también justamente el inicio del todo de lo que viene a comentar, vale justamente fijaros que dice al principio del todo bien gente, pues todo esto es lo que quería que escucharas de esta entrevista de Volkanovski que luego diré por si no sabéis cuál es el canal oficial de él primero vamos a hablar justamente de lo que yo creo, mi opinión y también de lo que vosotros pensáis que quiero también, si queréis, que me lo dejéis aquí abajo en los comentarios dicho esto, como habéis visto dice que Volkanovski ahora se va a centrar más en su familia lo cual me parece perfecto y es lo que debe hacer porque es que tiene una familia vale, entonces tiene que estar pues haciendo lo que tiene que hacer es más, hace poco ha subido un vídeo también de pesca pescando, pues bueno disfrutando de la vida un poco que también es de lo que se trata pero ¿qué pasa con todo esto? que al hacer este tipo de cosas que todo el mundo debe de hacer pero él se va a relajar más para dejar su cabeza pues tranquilamente un tiempo, como ha dicho y luego volver con más ganas pero ¿qué pasa con esto, gente? cuando tú estás compitiendo en la élite cuando tú te dejas pues la mente más fresca dejas descansar que está muy bien, ¿eh? pero son meses los contrincantes, vamos a decir en este caso Eliato Puria o cualquier otro contendiente pues están ahí al pie del cañón trabajando, 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 trabajando como digo yo, sin prisa pero sin pausa que es lo que están haciendo la mayoría de contendientes y en este caso Volkanovski hace muy bien en tomarse esa pausa ese respiro porque lo necesita viene de dos knockouts, gente necesita parar para seguir y me parece genial pero ¿qué pasa? que tiene 35 años luego querrá ponerse otra vez en forma que lo hará obviamente lo hará se pone otra vez en forma vendrá fuerte se sentirá fuerte pero claro no es lo mismo igualmente que hacer un parón ya no sentirte como que estás en la élite como que tienes que otra vez reengancharte porque va a seguir entrenando ojo, cuidado pero no con la misma intensidad se va a dedicar más a su familia que como digo me parece perfecto creo yo bajo mi punto de opinión personal creo que ya la etapa y el legado de lo que viene siendo Volkanovski lo que consiguió ahí se ha quedado que me parece muy bien como digo, repito pero si ya va a ser la batalla para conseguir el título casi a los 36 años yo creo que ya yo lo veo difícil sinceramente y más quitárselo a Topuria que tiene mucho hambre y lo sigue teniendo ¿por qué? porque tiene que enfrentarse justamente contra Islam Makachev y para enfrentarte y ganar a Islam Makachev tienes que tener mucho hambre mucho, mucho, mucho hambre y ya lo ha dicho Iliato Topuria ya lo ha dicho en declaraciones en una radio públicamente también que él se quiere retirar con 31 o 32 años no va a aguantar tanto como Volkanovski él dijo también en otras entrevistas que hay que saber cuándo retirarse y que en este caso pues lo que viene siendo Volkanovski no ha sabido hacerlo si lo hubiera sabido hacer seguramente se hubiera retirado como un campeón invicto que es lo que quiere hacer Iliato Topuria que lo consiga o no no lo sé a lo mejor llega contra Islam Makachev y no puede conseguir ese campeonato y ya no puede ser doble campeón y ya tiene pues una mancha en su en su, bueno pues en un palmarés vamos a decir que tiene ahí pues una derrota en este caso yo no sé si lo conseguirá Iliato Topuria o no parece todo indicar que sí que lo va a conseguir porque tiene mucha fe en sí mismo y es un peleador muy, muy pero que muy completo y creo que Volkanovski por esa pausa que se va a tomar que es necesaria repito pero luego volver a la élite le va a costar más va a entrenar duro va a hacer un entrenamiento y un y un campamento espectacular seguramente para volver a pelear contra Topuria pero no va a ser de la misma forma creo yo ya esa energía que tiene ese aura de campeón y todo eso ya lo ha perdido gente lo ha perdido y creo que hace muy bien como digo en dedicarse a su familia repito entonces al perder ese aura al dejarse un poco de entrenar que va a entrenar repito pero no con la misma intensidad que antes estaba muy focalizado en su trabajo que es justamente el trabajo suyo de pelear vamos a decir antes estaba muy muy focalizado y tenía la familia pues también supongo que en primer plano pero ya me entendéis de diferente manera ahora se está dedicando a primer plano exclusivamente vamos a decir a su familia y el entrenamiento como un poco secundario y cuando vaya a llegar el momento se pondrá las pilas para competir contra Ilya Topuria y seguramente se dejará la vida pero ya no será lo mismo no sé si me entendéis con esto lo que quiero decir no será lo mismo no es lo mismo la edad todo en general todo en general ya no va a ser lo mismo entonces yo creo que si yo fuera Alexander Volkanovski oye tío has sido un campeón de la puta hostia gente has sido un campeón de la puta hostia uno de los mejores coño retírate ya estás a tiempo ya has perdido contra Magashev que no pasa nada por aquel KO y contra Ilya Topuria no pasa nada tío tu legado sigue estando ahí no hace falta que siga peleando ahí por el top ahí para recuperar el cinturón porque si lo recupera gente decidme vosotros vosotros creéis sinceramente que si recuperara el título Volkanovski que existe la posibilidad de que lo pueda recuperar porque existe pero creéis que lo podría aguantar mucho tiempo más con 36 años ya lo creéis yo creo que si lo consiguiera debería conseguirlo y decir ahora me retiro yo creo que debería hacer eso si en el caso de que lo consiguiera y decir lo tengo ahora me retiro ya está ya está no quiero pelear más vale que sería un poco pues simplemente para su honor que lo vería bien que lo vería bien y yo entiendo que cuando un peleador como Volkanovski pues ha estado siempre como campeón oye quitarte el cinturón es como que te llenar un poco el orgullo un poco hostia mi ego mi orgullo en plan yo puedo conseguirlo y lo puede conseguir pero es muy complicado a día de hoy por todo que le viene en contra si no tuviera tampoco la familia en este caso su mujer sus hijos etcétera podría estar más concentrado también en otras cosas pero también en su objetivo final en este caso ya por la edad que tiene y por todo lo que he comentado creo que ya va a ser muy complicado no sé qué opináis vosotros gente dejádmelo aquí abajo en los comentarios qué opináis vosotros si creéis que aún es buen momento para que él pueda recuperar el cinturón y seguir varios años o que también lo conseguirá y si lo consigue también se retirará a tiempo y dirá me retiro no voy a pelear contra el Magachev ya ni nada de nada simplemente quería mi cinturón y me aparto no sé cómo lo veis vosotros y dicho esto ahora sí que sí pues comento que el canal de YouTube de Alexander Volkanovski sería este de aquí Alexander Volkanovski el que estáis viendo aquí y nada más gente si queréis ver la entrevista completa está muy interesante también tiene el último vídeo que ha subido pues de pesca tú quizás cuando veas este vídeo a lo mejor hay muchos más vídeos por ahí que no es de pesca ni historias pero el vídeo se trata así vale se llama así What's Next Alexander Volkanovski no sé si me gusta cuánto UFC 298 por si queréis verlo también vale gente y ahora sí que sí pues si has llegado hasta aquí un saludo y mil gracias por verte chao